Hola familia, ¿cómo están? Hoy vamos a intentar hacer tacos mexicanos, pero con lengua de res. A ver cómo nos sale y si tenemos el visto bueno de los hermanos mexicanos. Así que vamos a intentar hacer esa receta. Acá tenemos nuestra lengua de res. Miren lo fabuloso que es. Vamos a llevarla a la olla. Vamos a hervirla aproximadamente por 3 horas porque tiene que estar súper, súper tierna. Así que mientras hervimos esta lengua, la llevamos a la olla, vamos a hacer todas las salsas para acompañar nuestros tacos. Pero primero la lengua a la olla. Bueno gente, ahí ya tenemos la olla hirviendo. Acá lo que yo le voy a poner simplemente es un poquito de sal. Un poquito de sal al agua. A mí me gusta ponerle un diente de ajo para que la lengua tome un poquito más de gusto. Y simplemente sumergimos la lengua de res. Y la vamos a dejar hervir aproximadamente 3 horas. Si tenés olla a presión, no podés hacer en una. Pero yo no tengo, así que la voy a hervir 3 horas seguidas en esta olla. Para que quede tierna, es muy importante que quede tierna la lengua. Así que mientras esto se cocina en la olla, nos vamos a ir a hacer las salsas. Bueno familia, y ahora viene la parte divertida. Porque vamos a hacer la salsa para poner a los tacos. Pero ojo que no va a ser solamente una salsa. Vamos a hacer esta salsa especial, que va a ser bastante picantita. Que es de mi receta y se las quiero compartir con ustedes. Que va a llevar media cebolla, medio pimiento o morrón, como le decimos acá. Y para darle el toque mexicano vamos a ponerle este ají. Nosotros le decimos así. Puede ser que le digan jalapeño en otro lugar. Así que vamos simplemente a cortar la cebolla por la mitad. Tenemos media cebolla, medio morrón. Vamos a cortar el jalapeñito así. Y creo que lo vamos a dejar con semilla y todo, cosa que pique. Y esto es fácil. Vamos a tomar una procesadora. Yo le voy a tomar la procesadora. Lo vamos a cortar más en cubitos los morrones. Vamos a poner todo el ají para que pique, que pique bien. Y la media cebolla, gente. Ahí está. Le vamos a poner un pelín de sal. Un chorrito de aceite. Un chorrito de vinagre. Y lo vamos a procesar. Bueno familia, ahí tendría que quedar nuestra salsa especial para esos tacos. Vamos, vamos a sacar la cuchilla, por acá. Miren lo que es esto. Si pudieran sentir el aroma, esto con los tacos va a quedar de fábula. Lo hemos tirado. Salsa número uno, súper picante. Con pimiento, con ají, con cebolla, vinagre, sal y aceite. Así que lo vamos a probar después. Vamos a dejarlo por acá. Bueno, ya hicimos la súper salsa picante. Me olvidé de decirles que si no tienen procesador lo pueden hacer en una licuadora también. Madre mía, qué olorcito me manda esto. Lo pueden hacer en una licuadora si no tienen. Y ahora también vamos a hacer, para poder completar esos tacos, vamos a acompañarlo también, porque lo vamos a hacer súper completo, con una criollita, como decimos acá. Así que vamos a utilizar media cebolla y tomates. Vamos a usar unos tomatitos cherry. Acá tenemos la criollita bien rústica, como pueden ver, bien rústica. Para echarla arriba de esos tacos vamos a ponerle un poquito de sal, un poquito de aceite. Y a mí me gusta ponerle un poquito de vinagre. Así que vamos a ponerle un poquito nada más, porque lo demás ya tiene. Miren qué maravilla esa criollita. Así que tenemos la segunda salsa pronta. Y ahora vamos con la provenzal que le vamos a poner a la lengua. Bueno familia, ahora vamos con la provenzal para darle ese gustito. Esto es lo que va a darle el gustito a la lengua. Vamos a utilizar, yo voy a utilizar tres dientes de ajo y un poquito de perejil. Así que vamos a picar bien finito. Y vamos a hacer nuestra salsita provenzal. Bueno ahí ya tenemos la provenzal picadita, bien picadita a mano. Es otro gustito. Vamos a echarle un poquito también de sal, aceite. Y un poquito de vinagre también, porque esto va a acompañar a la lengua que vendría a ser, quedaría como una lengua de la vinagreta. Pero no va a ser lengua de la vinagreta, porque vamos a utilizar el relleno para los tacos. Pero en parte es la misma base, gente. Así que la pinta lo dice todo. Esto con la lengua de res. Así que ya tenemos la provenzal. También tenemos la criollita. Tenemos la salsa picante. Lo que nos estaría faltando ahora para hacer esos tacos, intentando hacer ese taco mexicano, es por supuesto el acompañamiento que es el guacamole. Que lo voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Así que vamos a cortar una palta, que en otros lados le dicen aguacate creo. Vamos a cortarla por la mitad y vamos a procesarla simplemente con perejil y un poquito de jugo de limón. Acá tengo la palta ya cortada. Vamos a ponerle un poquito de perejil, el jugo de un limón, una pizquita de sal y lo vamos a procesar. Bueno, ahí terminamos de hacer el guacamole. Miren lo que es esto. Una belleza. Realmente la probé y está riquísima. Así que ya tenemos las salsas y los gustos prontos. A esperar que se haga la lengua y hacer esos tacos. Y mientras esperamos que se cocine la lengua, por supuesto, vamos a tomarnos una hipa. Es el combustible del cocinero. Salud. Bueno, han pasado tres horas. Ya prácticamente creo que está nuestra lengua. Bueno, familia, ya tenemos la lengua hervida. Pasaron tres horas. Es importantísimo que la cocinemos bien, que quede súper tiernita. Miren esto, qué belleza. Ahora le vamos a cortar las partes gruesas de la piel y la vamos a cortar en trozos bien pequeños para que se pueda armar el taco. Así que lo que vamos a hacer ahora es sacar de la piel de arriba y cortarlo en trozos bien finitos. Y ahí tenemos la carnecita de lengua. Miren qué maravilla, familia. Esto lo vamos a poner con ajo y perejil y esto va a ser el alma de nuestros tacos. Van a quedar riquísimos. Así que lo vamos a poner en la fuente y le vamos a poner la provenzal para que vaya agarrando gusto. Bueno, ya tenemos el relleno de los tacos de lengua. Miren cómo quedó con la provenzal. Esto va a ser una maravilla, gente. Así que ya tenemos el relleno. Lo que vamos a hacer ahora es calentar las tapitas y disfrutar de este relleno de lengua de res con todas las salsas que habíamos hecho antes. Así que vamos a la plancha. Ahí estamos en la plancha. Vamos a intentar hacer la receta lo mejor que podamos. Así que vamos a calentar estas tapas para hacer nuestros tacos. Y ver cómo nos salen, gente. Bueno, y acá ya tenemos la salsa provenzal. Tenemos la criollita. Nuestra salsa picante casera. Y el guacamole, por supuesto. Bueno, mi gente. Ahora vamos así. Ahora sí, vamos a ver. Vamos a probar cómo nos quedó este taquito. Vamos a probar todo. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra lengua de res. Bien sabrosito. Bien sabrosito. Miren lo que es esto. Ahí tenemos nuestra lengua. Se puede ver bien. Vamos a ponerle... Un poquito más. Vamos a ponerle la salsa picante que habíamos hecho antes, ¿se acuerdan? Vamos a ponerle bastante. Bien generosito. Vamos a ponerle ahí. Miren lo que es esto. Ahora, por supuesto. Un poquito de criolla. Para que dé sabor. Y para que tenga ese toquecito mexicano. El aguacate. Vamos a ponerle. Que no dé pena. Miren lo que es esto, gente. Miren lo que es esto. Ahora vamos a ver cómo quedó esto. La salsa picante con el aguacate la lengua a la vinagreta con los sabores que le da la Provenzal. Y esta salsa picante que se las recomiendo que la hagan es una maravilla. Súper este taco. Se lo súper recomiendo. Y si hay algún amigo mexicano que esté mirando este video que comente si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, si nos acercamos al menos un poquito. Pero de gusto. Les aseguro que es fabuloso este taquito. Y si te gustó el video, nada, suscríbanse en el canal La Cocina de Yamandú para seguir viendo este tipo de recetas. Espero que lo prueben en su casa. Y como siempre les digo, nos vemos en el próximo video. Salud.